Talento, carisma, dedicación, forman parte de... El ritmo de la música corre por sus venas Ay, 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 ay Llega para conquistarte con su música Si tú te vas, no sé qué voy a hacer Tal vez me moriré ¿Quién te va a besar? ¿Quién te va a abrazar? ¿Quién en la distancia te va a extrañar? Para ponerte a bailar Adiós, adiós, amor, que te vaya bien Adiós, amor, que te parta un rayo Y te atropelle un carro Y te apachurre el tren Y en cada escenario que pisa deja una huella imborrable Y hoy serás parte de él Porque eres la razón de mi vivir Él es... Ramiro Benavides Ramiro Benavides